Hola, ¿qué tal? Les saluda el profesor de biología, Bernie López. En este video le hablaré sobre la segunda etapa de la respiración celular, la formación del acetilcoenzima, la cual se llevará a cabo en la mitocondria en condiciones aeróbicas. La mitocondria es una organela citoplasmática que tiene una membrana externa y una membrana interna o crestas mitocondriales. Entre estas membranas encontramos un espacio que se le llamará espacio intermembranal. También en medio de las crestas mitocondriales se encuentra la matriz mitocondrial. Recuerde que en la glucólisis había quedado como resultado dos moléculas de tres carbonos, que es el piruvato. Estos piruvatos se trasladan por difusión a la mitocondria, específicamente a la matriz mitocondrial. Quiere decir que el piruvato es una molécula muy permeable a las membranas de la mitocondria. Una vez ahí, las dos moléculas reaccionan cada una de ellas con una coenzima A y un ión de NAD, dando como resultado dos moléculas de dos carbonos llamadas grupos acetilos que se unen a la coenzima A para formar el acetilcoenzima A. Los dos carbonos removidos de cada piruvato se unen con oxígeno molecular que al final terminarán siendo liberadas a la atmósfera por el sistema respiratorio. En resumen de la formación del acetilcoenzima A, se obtienen como ganancia dos NAD y se liberan dos dióxidos de carbono, quedando de la molécula de glucosa original que empezó la respiración celular dos acetilcoenzima A. Recuerde que esta molécula es muy especial, ya que permite el aprovechamiento de la energía de las proteínas y los lípidos en condiciones extremas, en las cuales se ven enfrentadas las células de los organismos. Seguidamente, con cada acetilcoenzima A, se inicia la tercera etapa de la respiración celular, el ciclo de Krebs, cuyo nombre es en honor a Hank Krebs, quien lo descubrió y esto lo hizo merecedor del premio Nobel en 1953. El proceso se inicia cuando la acetilcoenzima A, molécula de dos carbonos, reaccionan con el ácido oxalacético y se transforman en dos moléculas de seis carbonos, el ácido cítrico, quedando libre dos CoA que la célula volverá a usar. Los ácidos cítricos a su vez reaccionan perdiendo cada uno dos carbonos que serán liberadas a la atmósfera. En el proceso también se da la formación de cuatro NAD a partir de cuatro iones NAD, ya que cada uno de ellos removieron dos electrones de alta energía de la reacción. Al final de esta reacción se produce un ATP de ganancia por cada ácido cítrico que reacciona y estos quedan transformados en dos moléculas de cuatro carbonos, el succinato. Estos succinatos sufren transformación a través de enzimas mitocondriales, convirtiéndose en dos moléculas de fumarato, quedando formado como producto de esta reacción dos moléculas de FAT, que es otra molécula transportadora de energía, al igual que los NAD. A su vez, los dos fumaratos se transforman en dos malatos, originando la formación de dos NAD, uno por cada fumarato, y esos últimos terminan transformándose en dos oxaloacetatos que vuelven a iniciar la vía cíclica, el ciclo de Krebs. Resumiendo, el ciclo de Krebs se lleva a cabo en la matriz mitocondrial en condiciones aeróbicas, generando la producción de dos ATPs de ganancia neta, seis NAD y dos FAT. Estos NAD y FAT producidos en el ciclo de Krebs se unirán a los otros producidos en las etapas anteriores de la respiración celular para producir el resto de la energía en forma de ATP, que se le puede extraer a una molécula de glucosa que va a ser respirada completamente. Espero que esta información le haya sido útil para ampliar sus conocimientos sobre los procesos respiratorios. Si desea más información, acceda al portal del MEP en la sección Educatico, en donde encontrarás más videos sobre este tema. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!